Me engañaste, te burlaste, destrozaste mi corazón Me dijiste que me amabas y me hiciste una traición Ahora dices que me quiere, que me extraña, que regrese Muñequita consentida, esta es mi contestación Ingrata, desgraciada, perra malagradecida, te burlaste, me engañaste Y yo si te quería, te enredabas con cualquiera Y yo ni cuenta me daba, yo llevándote de nata y otros te ponían a gato Te compraba las tarjetas pa' que hablabas con tu mamá Les hablabas en mis jetas y yo güey ni me enteraba Ahora dices que regreses, que me quieres, que me extrañas Buscate otro más pendejo, pinche bruja desgraciada Ojalá que se te pudra, que te salgan hartas manchas Que te muerda un pinche perro, que las nalgas se te caigan Si te paras los azules, pide a Dios que te confundan Que enojados te torturen y luego olvidan disculpas Pa' que veas lo que te sienten, que te cierren un poquillo Y que luego te disculpen y que te hagan cariñitos Ojalá que te atropellen, que te muerda el mismo perro Que te mueras de la rabia y que nadie vaya a tu entierro A la vez, a la vez, no te perdono que te perdone Dios A la vez, a la vez, a la vez desgraciada, traicionera A la vez, a la vez, no te perdono que te pasase de culera Ingrata, desgraciada, perra malagradecida Te burlaste, me engañaste y yo si te quería Te enredabas con cualquiera y yo ni cuenta me daba Yo llevando serenata y otros te ponían a gata Te compraba las tarjetas pa' que hablabas con tu mamá Les hablabas de mis jetas y yo güey ni me enteraba Ahora dices que regreses, que me quieres, que me extrañas Buscarte otro más pendejo, pinche bruja desgraciada Ojalá que se te pudra, que te salgan hartas manchas Que te muerda un pinche perro y que las nalgas se te caigan Si te paran los azules, pide adiós, que te confundan Que enojados te torturen y luego olvidan disculpas Pa' que veas lo que te sienten, que te cierren un cuchillo Y que luego te disculpen y que te hagan cariñitos Ojalá que te atopeye y que te muerde el mismo perro Que te mueras de la rabia y que nadie vaya a tu entierro A la vez, a la vez, no te perdono que te perdone Dios A la vez, a la vez, a la vez que desgraciada traicionera A la vez, a la vez, no te perdono que te pasaste de culera Y si no le quedó claro, mija, se lo voy a resumir A la vez, a la vez, no te perdono que te perdone Dios A la vez, a la vez, a la vez que desgraciada traicionera A la vez, a la vez, a la vez, no te perdono que te pasaste de culera ¡Eeeh! 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 ¡Eeeh!